Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a un vídeo del canal. Como sabréis, como habréis visto en vídeos anteriores, soy bastante aficionado al mundo de los drones. Yo, por ejemplo, tengo un DJI Mini 2, con el cual estoy muy satisfecho, pero la normativa actual, los que tengáis drones, sabéis que la normativa actual, al menos en España, es bastante, bastante restrictiva, a pesar de ser un drone de menos de 250 gramos, como es el caso. Entonces, lo que tengo que hacer es irme bastante lejos de mi casa cada vez que quiero volar el drone, como mínimo a unos 40-50 kilómetros, que vamos, por las carreteras estas de aquí, suele ser aproximadamente una hora de viaje para ir para allá, otra hora de viaje para ir para acá. Eso, a pesar de tener el combo o el pack Vuela Más de DJI, ¿qué quiere decir esto? Que la duración de cada batería está en torno a los 20-25 minutos como máximo. Tiene tres baterías, con lo cual, entre las tres, nos iríamos a una hora y tres cuartos, una por ahí, aproximadamente. ¿Qué pasa con esto? Que si yo me hago una hora de viaje para volar el drone, y otra hora de viaje de vuelta, para volar tan solo una hora y media, estoy conduciendo más que disfrutando de mi afición. Y supongo que muchos de vosotros estaréis exactamente en la misma situación que yo. ¿Qué es lo que he encontrado yo para solucionar este problema? El Bluetti. En este caso, el mío es el EB70, que tiene una batería interna de 716 vatios hora, que traducido en amperios, viene a ser unos 60 amperios. Una batería de litio de unos 60 amperios. ¿Por qué recalco esto de litio? Porque a diferencia de otras baterías normales, esta nos garantiza 2.500 ciclos de carga. Las baterías normales, a lo mejor, están en 100, 200 o algo así, y está 2.500 ciclos de carga. Que si nos paramos a pensar, si yo la cargo y descargo todos los días, me da para 2.500 días. Eso estamos hablando de más de 7 años descargando todos los días. O sea, perdonad que me ría, pero es que me parece algo tan increíble, que nos garantizan eso, y estaría la batería al 80% después de 7 años. Con que fijaos, si tenemos aquí estación de energía para largo rato. Esto tiene para enchufar cosas, de múltiples posibilidades. Mira, para empezar, tenemos aquí una base de carga wireless, lo que pasa es que yo no tengo, ni yo ni ningún amigo, un teléfono con esa tecnología, pero bueno, el que lo tenga, que lo sepa, que simplemente apoyándolo aquí, se encendería. Aparte de eso, tenemos aquí dos tomas, como las de casa, de corriente alterna, de 230 voltios, de Honda Sinodual pura. Tiene un transformador, que pasa de 12 voltios a 220, con un inversor de hasta 1000 vatios de continuos. Puede ser hasta 1200 vatios de pico. O sea, aquí podrías enchufar prácticamente cualquier cosa. Yo he enchufado una caladora, un taladro, una lijadora, una estañadora. Tiene aquí una toma de mechero, típicas de estas de 12 voltios. Aquí es donde suelo enchufar yo la nevera. Luego, tiene aquí otras dos tomas de USB, tipo C, de hasta 100 vatios. Yo estas, sinceramente, tampoco las he usado, pero podrías cargar perfectamente un ordenador portátil, con estas tomas. Creo que los Apple tienen este tipo de tomas, pero yo no las he usado. Yo simplemente utilizo las de USB, como veremos a continuación. Y estas. Y luego tiene aquí una pequeña lucecita. Veis que va cambiando intensidad y tiene hasta la señal de SOS en código morse, por si os hiciera falta en mitad de la noche. Vamos a apagarla. Y luego aquí tiene una pantallita en la cual nos indica el porcentaje de carga que queda y aparte nos indica tanto el consumo como la carga. En caso de estar cargándola con el coche o con placas solares o lo que sea, pues nos indicaría a qué potencia carga y la descarga. se puede usar simultáneamente mientras que se está cargando. ¿Qué formas de carga tenemos para la batería Bluetti? A través de esta toma nos deja cargar a 200 vatios como máximo. Tenemos el cargador de pared que nos da eso, pues casi 200 vatios, unos 192, 197, he visto yo aproximadamente. Con el enchufe este de casa, según el manual, pues eso, tarda unas 4 o 5 horas. ¿Qué es lo que tiene de bueno el Bluetti al ser batería de litio? Que no te coge memoria. Entonces lo puedes enchufar siempre que quieras y lo puedes dejar si quieres a la mitad, que siempre va a estar a la mitad. Cuando lo vuelvas a enchufar, pues en vez de cargarlo en 4 o 5 horas, pues a lo mejor lo cargas en 2 o 3 horas. Luego nos viene también con un enchufe tipo mechero del coche, que esto, la verdad, no sé si es mi coche o qué, pero a mí me carga a unos 60, 70 vatios, que es más que suficiente, porque cuando salgo con él, suelo salir lleno y es simplemente para mantener el camino y llegar al camino prácticamente lleno al 100%, incluso si llevo la nevera que ahora la enseño. Con este cargador de mechero al coche, pues no sé, porque prácticamente, ya digo, yo salgo con el cargado de casa, pero según el manual, tarda unas 7 o 8 horas. Estamos hablando también siempre desde el 0 al 100%. Y luego tiene este tipo, que estas clavijas son las típicas MC4, que son para placas solares. Bien puedes poner unas placas solares de la misma marca Bluetti o bien puedes poner cualquier otro tipo de placa solar, ya sea rígida, flexible, plegable, lo que quieras. Que como viene con un regulador ya incorporado, viene un regulador MPPT, que es más eficiente que los PWN, no haría falta poner un regulador directamente de las placas aquí, hasta un máximo de 200 vatios en placas. Yo tengo una placa solar flexible de unos 100 vatios, que con esa, vamos, me aguanta prácticamente todo el día. Tengo energía gratis durante todo el día, cada vez que salgo a volar el dron. Con esto, pues ya digo, depende de la placa que le enchufes, pues tardará más, tardará menos, dependiendo del sol, de la inclinación de la placa, de todo. Pero la placa máxima que le puedes enchufar son 200 vatios, jamás te va a dar 200 vatios, pues si con el cargador de casa se carga en 4 o 5 horas, pues con esto échale alguna más. Bueno, y para que veáis todo lo que se puede cargar simultáneamente, yo cada vez que salgo por ahí, pues por ejemplo, podéis ver, empezamos por aquí por un orden, el ordenador portátil que me llevo para editar, mientras que estoy en las horas muertas, almorzando, lo que sea. Veis que está ahí el símbolo de cargando la batería. Estas son las baterías de la cámara de fotos principal, la cámara con la que grabo los vídeos. Estas son las de la GoPro. Por aquí vemos el dron, las baterías del dron, el mando del dron. Llevo también un par de walkies que están cargando, bueno, ese ya está cargado, para comunicarme con algún amigacho. Llevo ahí alguna lucecita, por si se me hace de noche. Llevo este ventilador que viene genial, que se carga por USB, tarda un montón en descargarse. El móvil, bueno, fijaos, llevo aquí para que veáis un ladrón múltiple de USBs, y el cual uno de ellos, a ver si lo encuentro, es doble. ¿Veis? Este es doble, o sea que fijaos la de cosas que puedo cargar. O sea, de los dos enchufes que hay, uno es del ordenador, y el otro es doble también. Y ahora mismo, ahí por ejemplo, me muestra en la pantalla lo que estoy consumiendo. Sí que es cierto que está el compresor de la nevera apagada, porque ya llega a su temperatura, pero vamos, para que veáis, que también me llevo una neverita, con un poco de agua, unos refrescos, para hacerme un bocadillo, algo de fruta. La verdad que esta nevera también me viene genial. Y nada, esto es todo, porque sepáis que esto es todo, lo que suelo llevar, cada vez que voy a volar. Aparco la furgonetilla por ahí cerca. Que sepáis que os dejo por aquí debajo, un enlace de compra, directo a la página web de Bluetti, sin intermediarios, para que podáis comprar tanto este, como cualquier otro. Yo os digo que este, es el que más me gustó a mí, yo estudié todos los modelos que había, y este es el que más me gustó. Es uno de los que más potencia tienen, y que se puede cargar a través del mechero del coche. Ojo, no todos se pueden cargar a través del mechero del coche. Hay unos más potentes, que me gustaban más, pero para mí era fundamental, que se cargase con el mechero del coche. Luego quizá hay otros más pequeñitos, que os pueden dar el mismo servicio, pero yo el tema de la nevera de compresor, consume bastante, y me aguanta, vamos, he estado de camper por ahí, hasta un fin de semana completo con ella, y perfecto. Lo dicho, por aquí abajo, en la descripción del vídeo, os dejo un enlace de compra directo. Espero que os haya gustado el vídeo, darle un like, dejarme vuestros comentarios, si vosotros tenéis alguno similar, qué tal os va, qué os parece, puede parecer caro, pero la relación calidad-precio, para mí yo creo que es hasta barato. Lo dicho, dejarme un like gigante, vuestros comentarios, suscribiros al canal, y activar la campanita, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!